En el ejercicio anterior, ya se había trabajado con algoritmos de tipo secuencial. Ahora vamos a trabajar con lo que son las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales se rigen por este comando, el sí y entonces. Anteriormente se había trabajado con algoritmos que generaban una sola salida. Pero ahora, ¿qué pasa cuando los algoritmos generan dos o más salidas distintas a unos datos de entrada? Entonces, ahí es donde entra la parte de estructura condicional. Vamos con este ejemplo. Realizar un algoritmo que determina si una persona es mayor o menor de edad. Ya se había trabajado en ocasiones anteriores en las características funcionales de PCI. Así que en esta parte vamos a ser más prácticos en el asunto. Entonces, como dice, si una persona es mayor o menor de edad, ¿cuál sería el dato de entrada? Para saber si una persona es mayor o menor de edad, lo que tenemos que saber es la edad. Por eso, esa es la variable a declarar. Como se dan cuenta, no hay que calcular nada. Solamente que si cumple con unos requerimientos sobre la edad, solo debe imprimir un mensaje. Entonces, lo que vamos a definir es la edad. Y la edad siempre va a ser entero porque nadie cumple 2.5 o 2.3 años. Siempre es un número completo, entero. Entero positivo. Tenemos que realizar varias condiciones para definir esto. Para no darle opciones al usuario de escribir lo que ellos quieren. Entonces, ya definir la edad como entero. Ahora, ¿qué tengo que pedir ahora? Mandar a pedir la edad. Como ya se ha explicado antes, se usa el comando escribir. Para escribir la sentencia necesaria para ello. ¿Y qué debe ser? Un mensaje que le indique al usuario lo que tiene que hacer. Y lo primero que debe hacer es introduzca la edad. Le ponemos puntos. Ya con eso, como hemos dicho, el escribir es para escribir solamente un mensaje. Pero para que se almacene dentro del computador, debe ser leída la variable donde va a estar ese número. Y esa variable la llamamos edad. Por lo tanto, para lectura de datos le colocamos leer. Y leer edad como tal. Ahora, vamos a utilizar una estructura condicional para algo específico. ¿Qué va a ser? Nadie cumple menos 4, menos 5, menos 6. Pero a un usuario se le puede ocurrir colocar eso para ver qué ocurre. Entonces, uno debe restringirle al usuario lo que debe y lo que no debe hacer. Ahí usamos la aplicación Sí. Entonces, y aquí tenemos una expresión lógica. Una expresión lógica básica que vamos a dejarlo en... Vamos a quitar esto, porque no nos interesa todavía. Mira, ¿cuál sería la primera expresión lógica? Que las edades sean mayor o igual a 0. Entonces, como eso es lo primero que debe pedirse, eso es lo que va aquí en la expresión lógica. Sí, entonces, edad mayor que 0, por supuesto. Y listo. Con esta instrucción, vamos a sellarle al usuario que no va a escribir números negativos. Si eso fuera cierto, entra a la opción de lo contrario. Si no. Si no en algo... Si no en... Aunque en algoritmos se escribe de lo contrario, el programa para establecer esta opción lo coloca de esta forma. Si no. Quiere decir que si yo estoy colocando una edad que no sea mayor que 0, debe saltarme aquí y decirme que error. Y entonces, para eso voy a colocar escribir. Vamos a especificar al usuario que las edades deben ser mayor a 0. Ahora, esto sería como una restricción, disculpen. Ok. Ahora, pero el programa me está diciendo cada vez que sale este símbolo que está acá, debe que hay un error. Lo que tienen que tomar en cuenta es que por cada sí existente, debe existir un fin sí. Para cerrar la condición. Y que todo lo que se ejecute, esto esté dentro de él. Entonces, ya tenemos esto aquí. Vamos a ver qué ocurre si yo ejecuto el programa. Obviamente me está diciendo el error que debe haber acciones en la salida por verdadero. Claro, me falta escribir la estructura que debe ir aquí adentro. Entonces, ¿qué debe ir? Vamos a ver. Vamos a colocar un escribir para que observen lo que puede ocurrir. Esto es solamente un ejemplo para que vean lo que ocurre. Me dice, introduzca la edad. Si escribo 12, ahí está. Bienvenido. ¿Por qué? Porque se está ejecutando esta condición que vemos aquí. Pero, ¿qué pasaría si yo escribo una edad que fuera menor que cero? Menos 3. De aquí que estamos acá, vamos a saltar acá. Porque ya esta condición ya no se está cumpliendo. Se va a cumplir en lo contrario. Y por lo tanto, me deciden, las edades deben ser mayores a cero. Así es como trabaja una estructura condicional. Para verlo mejor, podemos verlo en este diagrama de flujo. Esto es un diagrama de flujo. Una representación gráfica de un algoritmo. En este caso, toma las sentencias que yo coloqué y él lo va a transformar en un diagrama de flujo para poderlo trabajar. Empieza con el algoritmo de edades. Viene el siguiente paso que es definir edad. Luego, mantiene el siguiente paso. Introduzca la edad. ¿Cuál sería el siguiente paso en el programa? Esperar que el usuario ingrese la edad. Y aquí viene el símbolo para la condición. Me dice que la edad es mayor que cero. Si es mayor que cero, ¿qué va a hacer? Va a irse por este camino que está acá. Y me va a atribuir un mensaje que diga, bienvenidos. Produce a la línea y listo. Fin del algoritmo. Pero como este camino se bifurca, puede ser para una cosa o para la otra. Entonces aquí, ¿qué pasa si yo coloco un número menor que cero? Bueno, el programa está preparado para eso. Se va por esta condición que es cuando es falso. Es decir, cuando esa edad no está cumpliendo los requisitos que está pidiendo la condición. Y se va por este camino. Y aquí me va a decir que las edades deben ser mayores a cero. Sigue el camino y listo. Fin del algoritmo. Ese es el funcionamiento de un algoritmo con una estructura condicional. Pero resulta que aquí faltan más cosas. Aquí lo que falta es que me diga si la persona es mayor o menor de edad. Ya yo introduje la edad. Lo que estaba hablando me la edad es si pasa mayor que cero o pasa menor que cero. Entonces, yo puedo tener estructuras condicionales dentro de estructuras condicionales. Un sí dentro de un sí. No necesariamente tiene que aplicarse las reglas de un sí dentro de un sí. Pero en este caso, como yo coloqué una restricción encima, entonces, ahorita sí coloco para resolver el programa. Entonces, voy a colocar otro sí entonces. ¿Y cuál sería la expresión que debe cumplir para que una persona es mayor o menor de edad? Simple. Si la persona es mayor de edad, me va a colocar un mensaje de que la persona es mayor de edad. Es decir, si la edad es mayor a 18, mayor o igual a 18. De lo contrario, me va a decir, no, esa persona no es mayor de edad, es menor que 18. Entonces, ¿cuál sería la expresión lógica que tenemos que colocar aquí? Simple. Edad. Coloco el operador racional que sería edad mayor o igual a 18. Quiere decir que si la edad pasa por esta condición, si esta condición es verdadera, la sentencia me tiene que decir es un mensaje. Y un mensaje que me diga Esta persona es mayor de edad. Y listo. Ya tenemos el mensaje. Pero, ¿qué ocurre si la persona no tiene la edad mayor o igual a 18? Entonces, el programa no termina, sino pasa a la siguiente condición, que es esta que está acá. Y esta condición se ejecuta cuando lo que está aquí no es verdadero. Es decir, si la persona escribe a una edad que sea 10, ya esta sentencia no la va a hacer, sino va a saltar a la otra sentencia que es para ese tipo de condiciones cuando es falso. ¿Y qué va a ir? Es otro mensaje. Escribir. Esa persona es menor de edad. Y está el mensaje. No nos está pidiendo calcular, solamente que lea un dato y me imprime un mensaje al respecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve esto. Aquí hay un error ortográfico. Lo acomodamos. Y vamos a ver. Corremos el programa. Ahí está. Me está diciendo, introduzca la edad. Voy a colocar, ya sabemos qué pasa cuando es negativo. Ahora vamos a trabajar con un error positivo. Si yo coloco 18, listo. Me está diciendo, bienvenido. Esa persona es mayor de edad. Quiere decir que ejecutó esta sentencia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco otra edad? 11. Aquí está el mensaje. Menor de edad. Quiere decir que no ejecuta esta sentencia, sino que ejecuta es la otra. La que cuando esto que está acá no es verdadera. Y así se ejecuta el programa. Ahora, si lo fuéramos a ver en diagrama de flujo, la situación cambia. La condición, el tipo de diagrama aumenta en complejidad. Y tendríamos otra condición en particular. Si lo analizamos, ajá, pasamos edad. Definimos edad como entero. Introducí la edad. Se leyó la edad. Ahora, si la edad es, estoy colocando números negativos, se va a ir por este camino. Las edades deben ser mayores a cero y terminó el algoritmo. Pero, ¿qué ocurre cuando si estoy colocando una edad normal? En el caso de que coloque yo, en el caso de que coloque un número positivo, es decir, una edad mayor que cero, se va por esta condición, un mensaje de bienvenido al programa, y me lleva a otra condición como tal, que me está diciendo, ajá, pero ¿qué ocurre? Hay dos caminos. O puedes tener 18, puedes tener menos o menos de 18. Entonces, la condición es la que define para qué camino te vas a ir. Si la edad es mayor o igual a 18, resulta que la sentencia es verdadera. Entonces, si escribí 21, se va a ir por acá y me va a decir, esta persona es mayor de edad. Pero, si escribí una edad menor, es decir, coloqué 10 años, ya la condición, ya no se va por este camino porque no es verdadera, sino se va a ir por la parte que corresponde a falso, que es acá. Y aquí me va a decir que la persona es menor, sigue su camino, y fin del algoritmo. Esto es el diagrama de flujo de este tipo de algoritmos. Ahora, si lo queremos ver paso a paso, se ejecutaría la sentencia de esta manera. Ahí ven cómo se dan cuenta, ven cómo se ejecuta el programa. Ahí está, introduzca la edad. Está el cursor esperando que yo asigne el valor a esta variable, a edad. Voy a colocar 20. Ahí evalúa la condición. Como es cierta, me va a ejecutar a mayor de edad. Salta al fin de sí porque no tiene más nada que hacer. Y listo, fin del algoritmo. Así es como que se ejecuta un programa paso a paso tomando en cuenta las estructuras condicionales.